Hola amigos de la ukulelería, sean bienvenidos a esta nueva entrevista, de hecho es probablemente una nueva sección que vayamos a tener o simplemente es la oportunidad tan especial que tenemos el día de hoy, ya que tenemos una invitada de lujo que es Naité Por si algunos no conocían, Naité pues es una chica que, bueno ahorita vamos a platicar un poquito más de esto para resumidas cuentas, es una chica que tiene un proyecto que pues hace covers, tutoriales y tiene toda una historia que contarnos ¿Nos puedes platicar un poquito? Bueno, sí. Mi nombre es Maite, tengo 12 años y pues toco el ukelele Tengo un canal de Youtube, MaiteHM y pues me gusta subir covers, tutoriales para que la gente aprenda a tocar el ukelele y pues las canciones que más les gusta. Y cuéntanos, ¿cómo empieza toda esta aventura? ¿Cómo es que te decides a abrir un canal o incluso a tocar el ukelele? Pues para abrir mi canal, yo descubrí Youtube y entonces me daban como ganas de mostrarle a la gente que yo sabía que estar mal Y pues entonces ya empecé a subir videos antes, nada más era como que el puro audio e imágenes pero pues después me regalaron el ukelele y entonces aprendí a tocarlo, al principio tomaba clases de música y pues empecé a subir videos y pues empezaron a tener éxito ¿Cuál fue la canción o algo así que te impulsó como demasiado a hacer lo que quieres ahorita? Yo creo que Recuérdame con el clip de Coco ¿Te gustó la película? Sí, mucho Lloré Casi, casi todo el mundo lloro Cómo, ejemplo, ayer digamos estábamos hablando como de los sueños, de dónde te ves, dónde te veías hace un tiempo, dónde te vas a ver en un tiempo después Y cosas así y eso, cómo te ves en un par de años, ya sea en tanto tu música, en tanto tus proyectos, porque tienes 12 años, ¿no? Sí ¡Ah! ¿De la actitud? Pues yo me veo como que mis videos tengan más éxito, pues que la gente me vaya conociendo más, que les guste y que incluso pueda sacar música y que pues la base de esa música sea mi ukelele Súper genial ¿Te gustaría componer algo así? Sí ¿Sí? ¿Y nunca has compuesto nada? Compuesto No Acabo de hacer un video como de especial de 2,000 suscriptores y pues... Ah, sí, lo primero Sí, eso es todo genial ¡Tosca! ¡Qué cool! ¿Y te gustaría cantarnos algo de mostrarle a toda la comunidad de la ukulelería el gran potencial que es de Maite? Sí ¿Puedes cantarnos algo? Sí Perfect Day Churn Es tu canción favorita de los comentarios ¿Es tu canción favorita? ¡I am! Es tu canción favorita de los comentarios ¡I am! Es tu canción favorita de los comentarios 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Súper, súper hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Qué emocionante! ¡Ay! Supongo que primero aprendiste a cantar y después a tocar el ukulele o... ¡Ay! 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 Ya lo conoces bien Ya lo conoces bien Entonces lo sabes aprovechar y eso está muy muy padre ¿Cuando te motivaste a tocar el ukulele por ejemplo, no? ¿Por qué no la guitarra o por qué no el piano? Pues yo me gusta tocar el ukulele porque es un instrumento muy cómodo y pues también su sonido es muy alegre Y pues que si les gusta en verdad, pues si lo hagan, se animen a hacerlo porque pues es un instrumento muy bonito, muy fácil de tocar y pues... Ok ¡Sí! En ukulele era muy bueno ¿Ya te aburriste? Yo tampoco ¿Sabes qué podemos hacer para hacer un producto más divertido? ¿Qué? Vamos a hacer un juego Ok ¿Te gusta? ¿Sabes improvisar? Sí ¿Sí? ¿En tanto a música o en tanto a...? ¿Cómo se dice? ¿Letras? Ajá ¿Letras? ¿Letras? ¿Jugamos? ¿Te gusta el rap? ¡Vamos a rap! A ver, vamos a hacer esto La primera vuelta que se haga como una vuelta, es decir, empiezo yo a hacer un ritmo, empiezo a levantar, vas tú, vas tú, regresa la misma vuelta y enseguida tú empiezas con un nuevo ritmo y así Bueno, solo una vuelta ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gusta? A ver qué sale A ver qué sale Algo divertido debe de salir de aquí A ver A ver O bueno, tú empiezas Ya vas a decir guitarra ¿Con el ritmo? Con el ritmo y a cantar A ver qué sale A ver qué sale A ver qué sale A ver qué sale Y... ¡Ay, creo que de ahí este camino! Y... ¡Bien! Por eso, nos comparto. Fin. La verdad es que más bonito. A ver, voy yo. El mismo cielo hizo, ¿verdad? Sí. El mismo cielo hizo, ¿verdad? Sí. Canta muy bonito y tiene una buena actitud. Ahora sí, 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 sí. Canta muy bonito y tiene una buena actitud. Bueno, me encanta mucho este pequeño video, pero obviamente los videos no pueden durar una hora. De cualquier manera, estamos muy felices de tenerte aquí. A lo mejor ahorita podemos grabar otra cosita más para que puedan encontrar y conocer un poquito más de lo que es Mike, más allá del cover que nos acaba de mostrar. Y pues eso, ¿te gustaría añadir algo más? Pues que estoy súper feliz de estar aquí en la ukulelería. Es una tienda súper, 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 súper padre. Y todos los ukuleles que tienen son súper bonitos, sus diseños son súper cool. Y pues vengan a visitarlos. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan estar siguiendo? Ok. En YouTube estoy como MayteHM, en Facebook MayteHM también, en Instagram HM-Mayte, y igual en Twitter y ya. Y ya. Y en mi escuela. Pues bueno, eso, nos dio muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Que las personas te puedan seguir. Estamos muy felices de ver como talento como de tu edad ya estando muy, muy impulsado hacia seguir, pues, creciendo, ¿no? Sí, eso está muy, muy, muy padre. Que tanto nos motivas a nosotros, ¿no? Que ya estamos así grandes. Viejitos. Viejitos. Viejitos, ancianos. Que ya no duelen las rodillas cuando va a llover. Este, tanto a niños, ¿no? Hay mucha gente que viene aquí a ukulelería así que se asombra de todo el talento que hay, que si se puso de moda o que si no. Pero, pues, es música, ¿no? La música es un arte en general. Y está padre que motivas a cada uno de estos, bueno, de estas personas a impulsarse en un arte, a sentir, ¿no? Y aparte nos hace sentir con tu voz, que está muy bien. Sí, cánteme un. ¿Puedo dar un aplauso? Un aplauso a todos en la sala. Porque, pues, sí, estamos muy felices, orgullosos, aunque no lo creas. Sí. Y bueno, amigos, esto fue la super entrevista con Maite. Si quieres saber un poquito más de ella, vamos a dejar todas sus redes sociales aquí abajo, su YouTube, su todo. En su canal, pues, eso, tiene como muy, muy buenos tutoriales explicándote desde el dedo 3, cuerda 1, que tras 3, para hacer el do y demás. Tiene canciones muy bonitas y muy sencillas, eso, si vas iniciando y demás. Y bueno, yo soy André Corona. Yo soy Eduardo Mendoza. Y yo soy Maite. Y esto fue la entrevista. Entrevista con Maite. Adiós. Adiós.